Organismos como mosquitos, garrapatas, pulgas, pueden transmitir bacterias o virus, como el caso de la malaria, dengue, zika, que causan miles de casos de enfermedad al año. En nuestro laboratorio estudiamos a estos vectores para poder comprenderlos mejor y comprender la epidemiología de las enfermedades que transmiten y así poder controlarlas y poder prevenirlas. Soy Adriana Trollo y soy microbióloga de la Universidad de Costa Rica. ¡Gracias!